Música Tomando cerveza yo te he conocido En una cantina yo me he enamorado Hoy que te conozco no puedo olvidarte Ahora que te amo me muero por tu amor Tomando cerveza yo te he conocido En una cantina yo me he enamorado Ahora que te quiero no puedo olvidarte Ahora que te amo me muero sin tu amor No me pidas mi amor que me olvide de ti No me pidas mi amor que me aleje de ti Porque sin tu amor yo no puedo vivir Porque sin tu amor yo no puedo vivir Música No quiero más cerveza Quiero emborracharte para olvidarla Ese mal cariño que me ha traicionado Quiero emborracharme para olvidarla Ese mal cariño que me ha traicionado Tomando cerveza yo te olvidaré En una cantina me olvidaré de ti Música Queridos amigos quiero yo decirles Queridos amigos quiero yo contarles Mientras trabajaba ella me engañaba Y como un chiquillo ella me traicionaba Música Tomando cerveza yo te olvidaré En una cantina me olvidaré de ti Aunque yo te quiera Aunque no me quieras Aunque yo te amé Y tú me olvidabas Aunque yo te quiera Aunque no me quieras Aunque yo te amé Y tú me olvidabas Música 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 Gracias.